Justo cuando los creadores de PALWORD ya estaban hasta considerando volver a su título un juego como servicio y se jactaban de no haber tenido problemas legales con Nintendo, les cayó la proveedal voladora. Tanto Nintendo como The Pokémon Company anunciaron una demanda en contra de Pocket Pair por infringir derechos de patente. Esto inmediatamente hizo que los fans de este nuevo indie saltaran en su defensa y comenzaran los ataques en contra de Nintendo por, según algunos, querer matar la creatividad. Pero, ¿de veras es así? Prácticamente desde que se anunció PALWORD comenzaron las comparaciones con Pokémon. De hecho, entre los mismos fans y varios medios comenzaron a decirle Pokémon con pistolas. Solo basta un rápido vistazo al juego para ser muy notorio de dónde saca la inspiración. Aunque su jugabilidad no gira en torno a pura pelea entre sus monstruos, el diseño de estos resulta bastante familiar. Tenemos un Lucario egipcio, al hijo perdido de Snorlax y el Ectobus, a un Decidueye sin comer y a unas copias muy poco escondidas de Latios y Latios, solo por mencionar algunos. Las similitudes eran tantas que poco después de que saliera PALWORD, The Pokémon Company dijo que iban a analizar el juego para ver si había manera de proceder legalmente. Esto fue a principios de año y desde entonces no hubo nada. Algo que llama la atención de la demanda es que se debe a infringir patentes, lo cual apunta a que no fue por los diseños de sus criaturas, sino por alguna mecánica del juego. Algunos reportes apuntan que la manera en la que Nintendo y The Pokémon Company se irán sobre PALWORD es debido a la mecánica para atrapar a los PALs, ya que es necesario lanzarles una esfera mágica donde pueden quedar encerrados para siempre... ¿Les suena familiar? Sirviendo un poco como abogados del diablo, sabemos que la jugabilidad de PALWORD no es exactamente igual a la de Pokémon. Después de todo, aquí estás más enfocado en tu supervivencia. Cuentas con medidores de niveles de hambre y además debes recolectar recursos para mantenerte vivo, construir una base de operaciones y mantener la flote mientras exploras el resto de las islas y capturas más criaturas. Sin embargo, también tiene otros parecidos como los diferentes grupos a los que te enfrentas. Estos tienen a sus propios líderes, aunque no son de gimnasio, con quienes debes de pelear en batallas de PALS. Ah, pero eso sí, con la posibilidad de darles armas de fuego a tus acompañantes. Si bien tiene cosas diferentes en su jugabilidad, es imposible separarlo completamente de Pokémon, lo que lo hace caminar en una delgada línea entre el homenaje y el plagio. Conociendo a Nintendo y lo celoso que es de sus propiedades intelectuales, no es raro que los demande. Además, el que se haya tardado tanto entre su investigación y la demanda propia, sugiere que tienen un caso muy fuerte. Una cosa es que te guste mucho un juego y otra cosa es negar la realidad. Aunque PAL World se ganó a muchos fans, no puede negar que es muy similar al título de Nintendo en varios aspectos. Además, Pocket Pear se da golpes de pecho diciendo que combatirá para demostrar que los indies pueden perseguir la creatividad. Pero casi plagiando por meses a una de las franquicias más grandes de la historia, desde la primera comparación pudieron hacer cambios, pero decidieron no hacerlo y enos aquí. El tiempo dirá qué pasa con esta demanda entre Pokémon, Nintendo y Pocket Pear, pero seguramente será seguida por miles de fans de videojuegos y las consecuencias podrían salpicar a otros más. Después de todo, Xbox, aún al ver estas similitudes, lo impulsó bastante y hasta pararon de pecho para decir que el juego era exclusivo de sus consolas y que alcanzó millones de jugadores en su plataforma. ¿Qué harán si el juicio resulta a favor de Nintendo? También Sony tendrá una vela en el entierro, pues hace poco se unió con Pocket Pear para expandir Pal World más allá de los videojuegos con figuras y probablemente una serie de televisión, a ver si estos planes siguen en pie tras la demanda de Nintendo y cómo se desarrolla el juicio. Después de todo, ya hemos visto en acción a los abogados de Nintendo, quienes parece que llevan una racha mortal que dudamos que Pocket Pear pueda detener. En cuanto a quienes están molestos con Nintendo, deben de entender que no se trata de eliminar a la competencia ni matar la creatividad, como muchos dicen, sino de defender a lo que crearon y han cultivado por tantos años. ¿Cuántos juegos indies hay por ahí realmente creativos por los que Nintendo ni se inmota? Si fuera verdad lo que creen, estaría repartiendo demandas a diestra y siniestra, pero no es así. Si de verdad Pocket Pear y Pal World fueran tan creativos, Nintendo ni habría volteado a verlos en primer lugar. Sin embargo, parece que quisieron colgarse de la fama de Pokémon y hacerse grandes con el escándalo. Pero ahora el tiro les salió por la culata. ¿O realmente crees que son tan creativos y originales como dicen? Gracias. 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 Gracias.